Mi querido Sinaloa, no sé qué vayas a hacer, tu pueblo clama justicia, ya tendrás que comprender, matan a seis inocentes, en una forma muy cruel. Municipio de Angostura, miren lo que ha sucedido, atribillan a cuatro hombres, y también a dos chiquillos, asesinos con poder, judiciales corrompidos. Gobierno de Sinaloa, siempre estaremos contigo. Pero si te suplicamos, no contratar asesinos, selecciona más tu gente, que resguarden tu prestigio. No es la primer vez que lo hacen, siempre quedan sin castigo, dicen que se equivocaron, y todo echan al olvido. Tan más temor los del orden, que asaltantes y bandidos. Estos casos ya van muchos, tal vez sea por conveniencia. Han matado hasta mujeres, abusando de su fuerza. Pero están en el poder, para ellos es lo que cuentan. ¡Gracias!